El 3 de julio del año 2003 falleció en Bogotá el general José Joaquín Matallana. A lo largo de su vida adelantó operaciones de orden público y de combate en varias zonas del país, primordialmente en Boyacá, los Santanderes, los Llanos Orientales, Sumapaz, Valle del Cauca, el Huila, la Guajira y el Tolima. En 1964 estuvo al frente de la Operación Soberanía en Marquetalia. A partir de su trayectoria y de la prolongación y gravedad que fue adquiriendo el conflicto en Colombia, el general Matallana hizo importantes reflexiones sobre el papel de la institución militar. Yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo, que la institución militar no se puede politizar, así sea contra el comunismo, no se podía politizar. Entonces ya esa politización en el medio del enfrentamiento conduce a una serie de atropellos y de hechos censurables que no son vistos como tales, porque se piensa que se está defendiendo la institucionalidad. Y surgen también algunos personajes bastante peligrosos más aún, porque entonces a la politización le unen la religión. Entonces hay todavía algún recuerdo de personajes militares o de policía de entonces, que cuando perseguían a su enemigo político pensaban que estaban defendiendo la religión católica, así se estuviera torturando y cometiendo toda clase de atropellos. Entonces había una mezcla de resentimiento político partidista y hasta de aspecto religioso muy peligroso en la orientación de las fuerzas militares. Música 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 Música